Buenas noches, vecina, esto es un mensaje para usted, vecina, ¿quiere evitarse vergüenzas en esta cuarentena? Evite mandar a su marido a hacer mercado, porque nosotros los hombres somos brutos por naturaleza. Nosotros no sabemos diferenciar una lechuga de un repollo o de una batavia, para nosotros es la misma vaina. Nosotros no diferenciamos una harina de trigo de la harina de plátano de la harina de maíz, para nosotros es la misma vaina. Nosotros no diferenciamos una novia de una amiga o de una vecina, para nosotros es la misma vaina. Señora, nosotros somos brutos para comprar. Mira, una vez en una ferretería se rieron de mí, y pues cómo no, si llego a una ferretería a preguntar por tampones, no sean así, por favor, nosotros no sabemos comprar vaina, no nos manden al supermercado. Una vez mi señora me dijo, bebé, como sé que no sabes diferenciar las harinas, tráeme harina de la blanca, de la blanca, de la blanca. Yo ya, mi amor, debe estarme repitiendo todo que yo no soy bruto. Llegué yo todo contento, mira, aquí está su harina de la blanca. Y me dijo, uy, usted sí es mucho animal, ¿no? Porque trabajo fue jabón en polvo. La vaca no me mande que yo no sé comprar, yo voy muy bruto. Me dijo, no, mi amor, tú no eres bruto, tú eres un animal. ¿Cómo no vas a saber diferenciar un tomate de una manzana? Yo, ¿qué qué? ¿Yo traje tomates en vez de manzana? Me dijo, pues, claro. Yo, ay, ve, yo sí decía que esa manzana estaba como blandita. Pero no me diga bruto, flaca, que usted está ahora diciéndome bruto. Yo, pero es que, ¿cómo no? Si no quiere que le diga bruto, dígame cuál es la diferencia entre tíner y barzol. Yo le dije, flaca, esa diferencia sí la sé, pero no se la voy a decir porque usted después me dice bruto. Dime, bebé, ¿cuál es la diferencia entre tíner y barzol? Le dije, no, porque usted me molesta. Dijo, ¿cuál es? Yo le dije el sabor. Uy, este sí es mucho bruto. Usted sí ve que hasta, ¿qué día lo mandé hasta la panadería por pan y trajo cerveza? Yo le dije, pero eso sí lo hice a propósito, porque yo cada vez que veo una cerveza, pan, 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 pan. Además, flaca, mi mamá es que usted me esté mandando a comprar vainas. Usted ni siquiera me especifica, hágame un listado. ¿Qué me pidió? Es que arveja verde. Y me regañó, ¿qué? Porque le traje de la otra. ¿Pero cuál de la otras y las dos son verdes? Para la próxima, caballero, usted que está en su casa y le pide una arveja verde, llévele garbanzo, que es amarillo, para que no joda. Y además, que no nos manden a nosotros, porque mire, en mi caso, a mí me mandan a hacer vainas y yo me confundo. ¿Qué día me mandaron a sacar al perro? Y saqué fue la basura. ¿Qué día me mandaron a sacar la basura? Y saqué al gato. ¿Qué día me mandaron a comprar a la tienda? Y terminé fue en la cama de la vecina. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.